¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el quinto puesto, chicos, tenemos un montaje increíblemente, vamos a decir, de Locked and Lifted o algo así. Se me ponía en el título del creador de este trailer. Así que chicos, sin más de la serie me voy a callar porque es el que menos me ha gustado. Me voy a callar y os voy a dejar un trozo para que veáis qué tal es. Vamos allá. Siendo sincero, chicos, este es el vídeo que menos me ha gustado de los montajes. Va a ser el que menos me ha gustado. Pero bueno, chicos, también hay que poner cosas, las que menos te han gustado y las que más te han gustado. ¿Vale, chicos? En el cuarto puesto, chicos, tenemos un trailer espectacular, ¿vale? De hace poco, hace poco. Bueno, hace poco no, hace así un año. Pero bueno, chicos, son unos montajes que cuando metieron los coches nuevos, por ejemplo, el coche este que se parece como un coche de Fórmula 1, no se parece. No sé, si es que ya, chicos, es verdad, con pegarse uno un tiempo sin jugar a GTA V se nota muchísimo, ¿eh, chicos? Así que sin más de la serie, chicos, me voy a callar y os dejo ya con el trailer. En el tercer puesto, chicos, tenemos un trailer espectacular, ¿vale? Que no tiene palabras para decir de qué trata. Así que, chicos, callándome, os dedico este trailer a vosotros que es increíble. En el número dos, chicos, tenemos un trailer espectacular que va con policías, con acrobacias, de todo, ¿vale? De todo. La verdad es que esos montajes exactamente, todos, increíble. Para el primero, chicos, vais a flipar. Así que en este, chicos, me callo para que lo veáis. Y vamos a por el primero después. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en el número uno, chicos, que exactamente no tiene palabras para describir este montaje. Uno de los mejores que he visto en mi puta vida, así de claro os lo digo. Uno que me ha enamorado un montaje, me ha enamorado, chicos, os lo juro. Que reventad el botón de like, chicos, si queréis más vídeos de esto, que no sean todos reacciones ni nada de eso. Que vamos allá, chicos, a poner el primer puesto. Y quiero que pongáis vuestra opinión el primero, ¿qué tal os ha parecido? Porque para mí, uno de los mejores. Así que, chicos, vamos allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta recomendación de los cinco mejores botones del mundo. Pero, chicos, la verdad es que he hecho un poco aquí de gilipollas. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado. Sabéis que cada día, en teoría, tengo más ganas de subir vídeos, de cambiarle el método de comentar los vídeos, de meterle más caña. Ya sabéis, chicos, que el próximo mes estaré en un evento aquí en Zaragoza y ahí le comentaros más y más y más, ¿vale? Y vendrá una persona muy importante que está en nuestro grupo, chavales, del grupo de la crew que tenemos por ahí, ¿vale, chicos? Así que sin más relación, chicos, ahora sí que me callo reventar el vídeo con un botón de like. Tenéis todos los vídeos originales abajo en la descripción por si queréis verlo mejor y entero, ¿vale, chicos? Así que sin más relación, sigue en mis redes sociales que estamos a punto de los 5.000 seguidores. Y sigue en mi Instagram que estamos a punto de los 2.000 seguidores. Así que, chicos, llame, 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 llame también, hombre, está caro. Así que me callo, adiós, chicos, adiós.